Desde diciembre, más de 51.000 personas están sufriendo los efectos de las inundaciones en 11 provincias de nuestro país. El agua está bajando en algunas zonas, pero la emergencia sigue. Ciudades como Clorinda y Formosa todavía no han pasado lo peor y se preparan para nuevas crecidas en febrero. Cruz Roja Argentina ha movilizado más de 260 voluntarios para responder a la emergencia, con tareas que van desde atención en primeros auxilios y apoyo psicosocial, hasta la limpieza para la vuelta a casa. Estamos presentes para lograr comunidades más fuertes y resilientes tanto durante las inundaciones como cuando el agua se va. Porque cuando el desastre desaparece, nosotros seguimos estando. Para apoyar nuestras acciones, llama al 0810-999-2222 o entra a cruzroja.org.ar